Voy a decirte niña que hace tiempo Contigo quiero conversar Algunas cosas como por ejemplo De las garrotas y la luna en el mar Pero las cosas no se han ido dando Y hay que mirar la realidad Yo te propongo comenzar a amarnos Entre fusil, bala y clandestinidad No pretendo justificar mi rebeldía Yo solo quiero dar más fuerza a mi verdad Y si la historia nos ha dado estos días Amémonos en la ilegalidad Yo sé que tú quisieras haber sido Roja paloma en libertad Que vuela sobre anchas palamedas De un tiempo nuevo de justicia y paz Yo también tuve alguna vez un sueño Pero los sueños, sueños son Dejemos que nuestro combate se haga Canción de amor y de revolución No pretendo justificar mi rebeldía Yo solo quiero dar más fuerza a mi verdad Y si la historia nos ha dado estos días Amémonos en la ilegalidad 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 Rocinante travesía Quijoteando nuestra historia Tan prohibida Defendiéndolo logrado Con disparos de guitarra y poesía Hoy que diseñamos continentes Bendimiados de violines Hoy nos reencontramos deshojando el calendario del exilio Compartiendo cordillera Dibujando el pan y el vino en la llorizna Mendoceando sentimientos Madurando la canción de amanecida Hoy que proponemos rescatar La voz errante del destierro Hoy nos decidimos darle tregua Al poema clandestino Ya las fronteras se desvanecen Pos y viguelas resonarán Bajo el recinto de las estrellas Cancionaremos nuestra verdad Cancioneros nocturnales Se nostalgian con recuerdos de Valdivia Y el otoño del patriarca Se entrelaza con las luchas de María Hoy que conjugamos un futuro Justiciando a Yendis y Dios Hoy nos madrugamos Auroreando alamedas florecidas Retornar Fortalecido Al estrechar la voz hermana Que germina Enfrentando realidades Que al acecho nos señalan nuevas vías Hoy que vislumbramos el quehacer Para esgrimir nuestra razón Hoy nos sinceramos Pincelando honestidad En la canción Ya las fronteras se desvanecen Pos y viguelas resonarán Bajo el recinto de las estrellas Cancionaremos Nuestra verdad Nuestra verdad Que es tu verdad Y es mi verdad Que es tu verdad Y es mi verdad No. 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 Hoy día por la mañana cuando me iba a levantar Escuché en el noticiario algo que me hizo indignar Asolaba en las poblaciones la brutalidad policial Mientras de la casa y gobierno nos llamaban a dialogar Mientras de la casa y gobierno nos llamaban a dialogar Yo no dialogo, yo no dialogo Con fachos ni generales no se puede dialogar Yo no dialogo, yo no dialogo Yo lo único que quiero es mandarnos a cambiar Le fui a contar a la vieja lo que acababa de escuchar Junto a una olla estaba llorando Me dijo no hay nada pa' echar Hace meses que busco pega y nada he podido encontrar Y viene este viejo de mierda con la chiva de dialogar Y viene este viejo de mierda con la chiva de dialogar Yo no dialogo, yo no dialogo Con fachos ni generales no se puede dialogar Yo no dialogo, yo no dialogo Yo lo único que quiero es mandarnos a cambiar Si está usted de acuerdo conmigo Veo la casualidad Ya son varios miles de voces Que se alzan por la libertad Pero ahora se hace necesario Luchar por lograr la unidad Y si seguimos dialogando Y si seguimos dialogando Con sordos nada pasará Y si seguimos dialogando Con sordos nada pasará Yo no dialogo, yo no dialogo Con fachos ni generales no se puede dialogar Yo no dialogo, yo no dialogo Yo lo único que quiero es mandarlos a cambiar Yo lo único que quiero es mandarlos a cambiar Yo no dialogo, yo no dialogo Yo lo único que quiero es mandarte Yo no dialogo, yo no dialogo Buenos días a cambiar Adirecor escaleras ¿Verdad estrés? Hace un tiempo que en la pobla las cosas se están cambiando Y se ve como que la gente se está organizando Con decir que hace unos días una olla común paramos Y no estaba la María, pucha que la extrañamos Decidimos ir a buscarla pa' integrarla a la cuestión La encontramos lagrimeando frente a la televisión Déjate de teleseries y mira la realidad Que nadie aquí va a venir a regalarte dignidad En el kiosco de la esquina los titulares del diario Hablan del cometa Halley y del colo que está malo Y tú con más fantasías todavía no hay pensado Que le vaya a echarle al agua para convertirla en caldo El Manuel siempre decía que era mi compañera fiel Que estaba ahí junto a su lado en la tarea de crecer Después que se lo llevaron solo supiste llorar Y ya es tiempo que esa pena va a ir entrando a disipar En María pobladora que tú eres fundamental En la lucha por la vida, el trabajo y la igualdad Porque son miles y miles los que junto a ti estarán Levantando las banderas de la clase popular Lanza una paloma al vuelo que pronto regresará Con todas sus compañeras anunciando libertad Vamos, echa leña al fuego, el guiso hay que calentar Que los cabros ya se tienen que ir a hacer la barrica Ay María Ya por María El primer rayo de sol que se asoma por tu ventana Te levanta de la cama, hoy día debes trabajar Firme como un roble viejo Va inmortiendo las penas Pero una sonrisa llevas Porque sabes, vencerás Pero una sonrisa llevas Porque sabes, vencerás María No voy a hacer De esta canción Un epitafio Ni un testamento gris cargado De quebranto Bastante ya se sabe Del dolor Y sus pesares De sueños mutilados Y otras quemantes Verdades Más bien hoy quiero Reivindicarme Nacer de nuevo y multiplicarme Para que quede Que me voy entero Por lo que lucho Y por lo que más quiero Seré arcoíris Pintado en la bruma También seré barrio Y nueva arquitectura Jornalero de un mañana De trabajo Nave Conquistando las alturas Y se le canto alado Firme voz De resistencia Un disparo libertario Al centro Del cañón Que nos robó La libertad Ahora descubro Que la victoria Es consecuencia De nuestra historia Sigo adelante Sigo adelante Y con paso firme Porque el futuro Ya lo decide Soy un velero En alta mar Buscando un puerto Donde recalar Seré Santiago Después de la lluvia Seré Mapocho Y seré mucho Mucho más Y seré canto alado Firme voz De resistencia Un disparo libertario Al centro Del cañón Que nos robó La libertad wixtante Jornalero de un Ya ha pasado el agua cero Me despierto allanado por tu nombre Desprendo desde mi cuerpo El miedo a desalambrar el pensamiento Alzo en el aire esta canción Es la consigna enamorada Que te debo Este sagravio es cruel silencio Que decretará con tu ausencia Mi desconsuelo Antes de mi eras frontera Entre los cerros y las estrellas Junto a mí Fuiste amante Una noche de primavera A martelando siluetas Sublevadas las estrellas conspiraron Aquella noche en septiembre Cuando amor y barricadas se juntaron Rugen las malas del tirano Quieren soltarme de tu mano Que se aferra Entre el temor y la impotencia A un porvenir que se ha extraviado Que no llega Pasan los meses y tu amor Es la vertiente que se secó Siembra colores Mariposa Que nos destiñe esta triste historia Pronto se irá Pronto se irá la pesadumbre Me marcharé de madrugada Hacia el exilio de otros besos Junto al calor de otra ventana Brota una lágrima en tu desvelo La enjugarás con tu pañuelo La enjugarás con tu pañuelo En episodio Hoy camino a ninguna parte, pleno centro de Santiago Mi rector y mi general me han prohibido estudiar Mis zapatos ya gastados van contando paso a paso Las baldosas de este exilio, lejos de mi facultad Lejos de mi facultad De repente allá en la esquina oigo el canto de un cesante Las personas se detienen, los rodean y se van Tienen solo unos minutos para darle rienda suelta Entre música y bocinas a esa esquiva libertad Ahí se esquiva libertad La 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 Quieren despeñir tu color y te amordazan la mente con tanta prohibición Ellos son los que responderán el día de la liberación El día de la liberación Ya la noche va cayendo, llega el frío hasta los huesos Un pequeño me detiene, una moneda por favor Con la cara avergonzada le digo no pasa nada Ya se pierde entre la bruma y los letreros de neón Los letreros de neón Y la noche se va hundiendo entre el trago y la agonía De esas muchachas que bailan su miseria en un topless Con el sol de la mañana He llegado hasta mi cama y antes de dormir me digo Soñaré que va a caer ¿Qué va a caer? 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 Salgo temprano de mi oscura casa El frío quiebra el desvelo en mi cara Entre los restos de las barricadas Quedan los sueños de nuevas mañanas Mientras me apresto a cruzar la ciudad Manos cesantes vendrán a pintar Amordazando con blanco de cal Los números que reclaman libertad Anoche la muerte nos vino a desafiar Ocultar entre las sombras La sentimos bramar Voy en la micro con rumbo al trabajo Como cautivo de un bustio letargo Con la mirada clavada en el suelo Descubro la rabia que llevo adentro La de la araña de miedo y metralla Desaparece con la claridad Dieciocho por mil armas que se ocultan Y los culpables la cara no dan Anoche nuestra historia Con sangre se escribió Era la sangre de tus hermanos Derramada en la población De las barricadas en el suelo De las barricadas en el suelo De las barricadas en el suelo Por mi ventana el día va a llegar Ya no tendré que un lamento guardar Pronto saldré a construir mis mañanas Por el mañana que habrá de llegar La de la mañana que habrá de llegar Entre los cerros y el cielo El sol abrazaba tu desnuda piel Hija del viento y del agua Semilla ancestral de acorde y pincel Vuelvo a ese tiempo de abejas obreras Banderas y sueños en la piel Buscando esa tierra antigua Entre tu madrugada y mi atardecer Vuelvo a esos días que en ir a la escuela Tardabas dos horas a pie En la provincia de las maravillas Aborcajadas en un brioso alazán Trasciendes los designios de mi umbral Todo escarchado de estrellas Duermo sobre tu tridad En la provincia de mis pensamientos En la provincia de las maravillas Así donde se danza En la provincia de las maravillas Galopachinita, que pronto quiero llegar A ese risco donde suelo con la luna a conversar Allá lo lejos se enciende la rumorosa ciudad Un concierto de chincolitos saluda al amanecer Al montar la calampilla la vida es un carrusel El caudal de la vertiente le dirá al mar que me espera El frío invierno que inunda hasta el alma quiere relegar tu risa al barrial Pero en un vidrio empañado dibujas un sol y la lluvia se va Llega el cunante con sables de fuego Acallando el trino de los gilleros Quieren pedir con decretos que florezca la nueva primavera Ya te alejas de los montes para sumergirte bajo la ciudad Sentenciada al exilio del cemento El frío invierno de los gilleros La trasnocha me hizo viajar por los parajes de tu libertad La noche naufraga en la claridad los pensamientos se van Por mi ventana ya está amaneciendo ¿Cuándo merecerás? ¿Qué es lo que dice mi? La corrupción La corrupción F Cristo El frío invierno En la claridad los pensamientos se van En la claridad los pensamientos se van Viernes por la mañana, se acerca el fin de semana Y en cuatro paredes grises estoy soñando esta canción Pienso en la poesía, busco los fundamentos Llega lo cotidiano y se desmoronan los argumentos No me entusiasma seguir colgando de las pretinas de la violeta Tampoco quiero que me publiquen un cancionero en la bicicleta No soy poeta ni trovador, tampoco soy mero espectador Mi canto es verso, guitarra y vida, de ningún modo es fruta prohibida Por otra parte ya estoy cansado de noticieros prefabricados Y si no acepto seguir callando las injusticias del que decreta No es un motivo para que piensen que la guitarra es mi metralleta Si llega la hora de disparar, pues no será con la partitura Será con balas y junto a ustedes para acabar con tanta basura El tiempo pasa y hay que plantearse Nuevos esquemas de organizarse Si me entendió y se está haciendo el leso Vaya otro perro con ese hueso No es un movimiento para acá No es un movimiento para allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video En este nuevo día que se marcha Cargado de esperanzas pa'l futuro En pleno centro de este tiempo oscuro Voy a encender la luz de tu mirada ¿Dónde estarás futura compañera? Pintando de colores la mañana Quizás sentirías aquel verso frío Que el viento deshojó de mi guitarra ¿Por qué esta tarde de luces ciudadanas Lo va surcando con las velas hinchadas Tu barca al viento por las aguas de mi mar? Asómate y deja que el agua acero Se escurra por tu cuerpo a flor de invierno Luego ven a secarte al arco iris Y a perfumarte con los elementos Despierta en calendarios que ya es tiempo De pregonar la nueva primavera Voy a invocar tu nombre compañera Mientras un chaparrón inunda el cielo ¿Por qué esta tarde de luces ciudadanas Lo va surcando con las velas hinchadas Tu barca al viento por las aguas de mi mar? Al fin de la jornada me encontrarás En un cometa vamos a elevarnos Y con tus manos laboriosas tejerás Una noche estrellada para amaremos Después regresaremos a la tierra A construir junto a nuestros hermanos La historia de los pueblos libertarios La nueva primavera habrá llegado Y en esa tarde de luces ciudadanas Irás hurcando con las velas hinchadas Tu barca al viento por las aguas de mi mar La nueva primera vez La otra 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 vez Mientras que las radioemisoras bombardean tus oídos con el disco Superventas que reclama sin modestia ser la voz de los ochenta Un hombre triste en una plaza teme regresar a casa sin el pampa a sus chiquillos En esta cruel contradicción mi canto se hizo portavoz de una cultura alternativa en donde el hambre y la miseria no podrán tener cabida Pues yo le canto a la cultura de la vida Decía el Víctor Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón La vida tiene sus matices y como en todo jardín también crece la maleza destruyendo la semilla que por los años sesenta floreció en nueva canción Y me asombró el oportunista que vendía disidencia como quien vende conciencia Lo malo fue que contagió con su pomada intelectual al disidente de café que ahora pretende tener show con los problemas que se mama usted Eso sencillamente merece un puntapié Intelectuales de café Pronto tendrán que trabajar Ya no tendrán justificación El día de la liberación No es que me guste meter el dedo en la llana pero se hace necesario decir que algunos señores deben irse pa' la casa Eternamente arrepentidos de haberlos enriquecido enmendaremos esa falta Muy claro está que intentarán permanecer argumentando mil razones ya que nunca subirán sus trancas y contradicciones La historia juzgará mis aseveraciones Si el show se acapará para estos culebrones La historia juzgará Gracias por ver el video.